Reunida la comisión electoral del séptimo congreso ordinario del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Cosquerra, a las 4 y 25, los abajo firmantes certifican que el resultado de la votación al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Cosquerra, es el siguiente. Votos emitidos, 326. Votos nulos, 0. Votos a favor de la candidatura del compañero Pachi López, 290. Votos en blanco, 36. Así pues, queda proclamado como secretario general Pachi López con un 88,95% de los votos. Gracias. Bueno, unas pocas palabras que bastante he intervenido ya hoy para volver a expresar ese sentimiento que, como decía esta mañana, llevo en mi interior desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese sentimiento de agradecimiento. Unas pocas palabras, por lo tanto, para volver a daros las gracias. Gracias. Veréis, han pasado 11 años. 11 años desde que una mañana de un domingo de marzo fui a la agrupación de Churdínaga y dije a unos compañeros y compañeras allí reunidos que estaba dispuesto a liderar este partido. Estaba dispuesto a presentar mi candidatura para liderar el Partido Socialista de Euskadi porque creía que había necesidad de definir un proyecto diferente a lo que estaba siendo nuestra deriva política. 11 años es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es poco tiempo en lo que es la vida de nuestro partido, el partido más antiguo de Euskadi. Hay 130 años. Y si nos damos cuenta, cuántas cosas hemos conseguido en este tiempo. De alguna manera lo decía esta mañana y a veces se nos ha pasado inadvertido. Hemos sido capaces de salir de eso que decíamos antes, de ser ese partido de resistencia encerrados en las casas del pueblo cuando nos atacaban, nos acosaban por todas las partes, a conseguir ser el partido que ha liderado este país. Hemos conseguido ser el gobierno de Euskadi. Disfrutamos por fin de libertad. Nos hemos levantado contra ese nacionalismo arrogante y excluyente que con lizarras, consultas, planes y barreches quería marginarnos y excluirnos en este país. Y hoy somos un partido diferente en un país diferente. Y os puedo decir, no hay mayor honor para un militante de este partido que el ser su secretario general. No hay mayor orgullo. Yo he sido Leandakari. Soy Leandakari. Porque ese título se mantiene toda la vida. Y ha sido un enorme orgullo y una enorme satisfacción. Pero lo que más dentro me ha llegado es ser vuestro secretario general y representar a tantos militantes que en este país han arriesgado incluso su vida. Y algunos han perdido la vida por defender nuestras mismas ideas. Es que no hay nada más grande. Y lo decía esta mañana. Y además, contar con tanto respaldo, con tanto apoyo como he contado yo durante todo este tiempo, es un orgullo absoluto. Pero yo os pido que si es verdad que nos queremos, que este es un partido diferente, en un tiempo diferente, que hagamos de todos estos sentimientos que estoy convencido que todos y cada uno de nosotros y de nosotras llevamos dentro un motor para seguir animando e impulsando nuestra acción política en Euskadi. Quiero apelar a vuestro compromiso militante, a vuestro espíritu luchador. Porque ahí fuera tenemos una derecha que sigue insistiendo unas políticas que, como decía Rafa esta mañana, están desmantelando todo lo que tanto sacrificio nos ha costado levantar en este país. Ahí fuera tenemos a un gobierno vasco desnortado, sin definir todavía qué es lo que pretende hacer en Euskadi. Y tenemos a unos nacionalistas crecidos después de haber vuelto al gobierno. Bien, nuestra obligación es estar también ahí fuera para combatir todo esto, para definir nuestro proyecto, para defender a la gente que necesita de un partido socialista fuerte para poder cambiar y dignificar su vida. Este es el reto de este Congreso. Y tenemos que entender que con la que está cayendo el Partido Socialista hoy es más necesario que nunca. Estamos en horas bajas, es verdad. Pero es aquí y ahora cuando más se nos necesita, cuando la gente humilde necesita más a una fuerza transformadora capaz de cambiar sus propios destinos. Decía Rafa, mis hijos van a vivir peor que yo. Eso tenemos que cambiarlo. Este es un partido que define un proyecto para avanzar, para progresar, para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. A mí, mis mayores, me enseñaron una cosa que puede parecer cursi, pero que yo desde entonces la asumí. Decía, el socialismo, en el fondo, es un proyecto de felicidad para el hombre y para la mujer. Es un proyecto que pretende que seamos más felices, que vivamos mejor de lo que vivieron nuestros antepasados. Y ellos nos han traído hasta aquí. Me habéis oído decir muchas veces, somos lo que somos porque caminamos a hombros de gigantes. De esos gigantes que hace 330 años se indignaron con lo que pasaba, se pusieron de pie y se organizaron en el Partido Socialista para conquistar libertad, igualdad y justicia social. Somos sus herederos. No nos podemos rendir ni doblegar en ese camino. Este es, no nuestro objetivo, esta es nuestra obligación. Y es la obligación de este Congreso. Y a mí me toca, porque me habéis elegido como secretario general, acertar y liderar este camino. Espero ser capaz de definir una ejecutiva y un equipo experimentado, competente, con frescura, capaz de buscar la cercanía con la gente. Pero os diré, eso es necesario, pero no es suficiente. Os necesitamos a todos y a todas, a veces detrás para empujarnos, a veces al lado para acompañarnos, pero siempre delante para marcar el camino. Bueno, os necesitamos a todos y a todas. Os necesito a todos y a todas. Euskadi nos necesita a los socialistas para ir construyendo una sociedad cada vez mejor. Ese es nuestro reto, ese es nuestro objetivo y sé, como hemos hecho siempre, que no lo vamos a defaradar. Es que recasco. Gracias. Aplausos. Bueno, compañeros y compañeras, seguimos con el orden del día. en el día de este séptimo congreso, pero antes de proceder a la constitución de las comisiones, unos anuncios que os tengo que realizar. La primera, como es tradicional en los congresos... ¡Gracias!